Luis Ventura dijo la verdad sobre Fabiana Luzzi, la ex-BDT, madre de su hijo menor. . El conductor de secretos verdaderos es sincero en el piso de Lam.Inesperadamente, Luis Ventura se presentó en la más reciente emisión de Lam.Click, entre tantos temas abordados en el aire, habló sobre la salud de su hijo menor, Antonio. A su vez, el profesional elogió el papel de madre que ha desarrollado Fabiana Luzzi desde que el pequeño nació. . En principio, el conductor de secretos verdaderos se refirió a la condición de su hijo. Antonito vino al mundo como tuvo que venir. . A medida que iba creciendo, uno iba tomando conciencia de que era distinto. . Segundos más tarde, Luis Ventura sacó a relucir el programa de salud que sobrelleva su hijo desde que llegó a este mundo. . Él nace con un problemita en su sentido óptico. . Hubo que operarlo para corregir uno de los ojos. Tenía algún tema con su motricidad que fue trabajado. . Asimismo, Ventura reconoció que tanto para él como para Fabiana no ha sido fácil intentar mejorar la calidad de vida de Antonio a través de distintos medios, pero, aún así, han hecho todo lo que han podido hasta el momento. . Incluso Luis reconoció lo buena madre que ha sido Fabiana, por enfrentar la condición de su pequeño con tanta valentía. . Ella es impresionante, lucha todo el tiempo para mejorar las calidades. . En ese sentido, el periodista Cotto, él va a un instituto especial que se llama Centro de Terapia Categorizado. . Lo lleva Fabiana todos los días y la verdad que es un soldado para su hijo. . Luego Luis reconoció que, cada determinado tiempo, discute con Lucy por los tratamientos que deberían o no realizarle a Antonio. . Muchas veces tiene choques conmigo, porque yo trato de poner algunos límites a los manejos. . No podemos ver a 10.000 médicos, te tenés, que quedar con uno. Punto que pasó entre Luis y Fabiana. . Años atrás, Luis Ventura sostuvo un matrimonio con Estela Muñoz-Kli. Durante dicha unión, le dio la bienvenida a sus dos primeros hijos, Facundo y Nahuel. . Tiempo más tarde, Lewis informó que estaba embarazada y, aunque en principio Luis negó que ese hijo fuera de él, posteriormente se confirmó que el bebé en camino sí era de su sangre. . Ahora bien, con la llegada de Antonio, Estelita decidió separarse y Ventura reconoció legalmente a su tercer hijo. . En la actualidad, el presentador de Secretos Verdaderos sostiene una buena amistad con Fabiana, por el bienestar del hijo que tienen en común, mientras que con Muñoz las cosas no llegaron a un buen puerto. . . . .